Generación R llega gracias a la colaboración de ISM y Agualoa, en alianza con el Ministerio del Ambiente. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Beatriz Cortés, consultora educativa para la sostenibilidad. Y quiero darles la bienvenida a Generación R, un espacio donde aprenderemos a cuidar el ambiente y nuestra economía de forma fácil y sencilla en nuestra vida diaria. Antes de comenzar, quiero agradecer a ISM, una empresa que promueve la economía circular, reduciendo al máximo sus residuos y fomentando la reutilización y el reciclaje. Además, todos sus repases son 100% reciclables y han reducido en un 25% el ramaje de sus botellas de Cielo, Loa y Cris. ISM es una empresa comprometida con el cuidado del ambiente, gracias a Loa, Agua Ligera con pH alcalino. Muy bien, comencemos. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en el episodio anterior? Aprendimos a elaborar compost, un abono orgánico que se genera reaprovechando los residuos de nuestra cocina, como por ejemplo las cáscaras de huevos, cáscaras de verduras, de frutas y también vimos que el papel y el cartón se podían compostar. Muy bien, si ustedes ya comenzaron a hacer compost en casa, dentro de unos días o unas semanas se podrán dar cuenta que algunas semillas empiezan a brotar. Algunas semillas de alimentos que ustedes han consumido y que han dejado en la compostera empezarán a brotar. Y creo yo que es la oportunidad perfecta para empezar a cultivar nuestros propios alimentos en casa. Por eso, el día de hoy vamos a aprender a trasplantar estos brotes que encontraremos en el compost en semilleros para que luego puedan pasar a una maceta o los podamos llevar al jardín. Así que comencemos. Hoy trabajaré con estos brotes de tomates, porque son las semillas que han germinado en mi compost. Sin embargo, esto puede variar en cada hogar, dependiendo de los alimentos que cada uno consuma y de las semillas que lleguen a la compostera. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Tubos de cartón de papel higiénico. Lijeras. Los brotes que queremos trasplantar. Tierra. Y agua. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestros tubos de cartón en semilleres. Esto lo haremos doblando por la mitad el tubo y luego el sentido contrario. De tal forma que les va a quedar cuatro marcas o cuatro dobleces. Así. Entonces, vamos a cortar en cada doblez aproximadamente un centímetro y medio o dos. En cada doblez. De tal forma que nos van a quedar cuatro pestañitas. Y los vamos a doblar hacia adentro. Y luego vamos a formar como una caja, como la base de una caja. Y tendremos un semillero. En este caso, yo he preparado un recipiente con ocho semilleres, porque tengo varios brotes. Vamos a llenar con un poco de semillero. Vamos a llenar con un poco de tierra. Vamos a llenar cada semillero con tierra hasta la mitad. A esta tierra le he agregado compost para que ya esté bien nutrida. Y repetimos la operación con todos nuestros semilleros. Bien, ya terminé de colocar la tierra en cada uno de los semilleros. Y ahora voy a sacar con mucho cuidado los brotes. Lo bueno es que cuando están así chiquititos, todavía no están bien enraizados y se pueden sacar con facilidad. Entonces separamos un poquito, con ayuda de los dedos, y tiramos con suavidad hacia arriba. Vamos a ver que la raíz todavía está pequeña. Y separamos un brote para cada semillero. Entonces, colocamos uno en cada semillero y vamos rellenando de tierra. Y repetimos la operación. Bien, ya tenemos un brote en cada semillero. Ahora vamos a regar con cuidado de no lastimar nuestros pequeños brotes. Y vamos a esperar que el agua penetre. Bien, recuerden que el objetivo de poder cultivar nuestros propios alimentos en casa no es el de convertirnos en lugares saludables, sino el de tener garantías de que los alimentos que nos vamos a servir son saludables, son productos orgánicos, ya que actualmente hay muchos productos que llegan a nuestra mesa y han sido cultivados en una agricultura que utiliza muchos pesticidas o agroquímicos. Que estos contaminan el suelo y que además contaminan el producto que llega a nuestra mesa. Por eso, cultivar nuestros propios alimentos en casa nos va a dar esas garantías. Garantías de que estamos consumiendo alimentos saludables. Además, que tendremos la satisfacción de decir que estamos sirviéndonos de algo que nosotros hemos cuidado con nuestras propias manos y utilizando el abono orgánico que hemos preparado. De esta forma, estaremos practicando también una economía circular. Sigamos aprendiendo otras formas de armonizar con el planeta y de practicar una economía circular en nuestro siguiente segmento, Acciones que Impactan. Promover y sensibilizar el reciclaje en nuestras comunidades es parte de los planes de acción de Industria San Miguel. Generar alianzas estratégicas con diversas instituciones nos permite llegar a más personas para concientizarlas en la aplicación de las tres R's. Un claro ejemplo fueron los 26 árboles de Navidad hechos a base de botellas, las mochilas para niños de escasos recursos económicos y frazadas elaboradas de PET. Ahora tenemos un gran reto. Arte Vecinal Sostenible es uno de los proyectos que en alianza con Línea 1 en Metro de Lima busca promover el reciclaje a través de la creación de música con instrumentos hechos de material reciclado, difundiendo las buenas prácticas ambientales para la gestión de residuos sólidos. Arte Vecinal Sostenible es un concurso para todos los peruanos que deseen usar la creatividad para crear y ejecutar una pieza musical con estos instrumentos. La pieza debe evocar el orgullo por el Perú, la sostenibilidad y la unión de los peruanos. Juntos pongámosle música a la sostenibilidad. ¿Te animas? Bien, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero no me quiero ir sin antes dejarles el tip de la semana. Yo sé que muchos de ustedes juntan en casa los tubos de cartón de papel higiénico, así como yo, porque pensamos que se pueden reutilizar para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer nuestros semilletes. Sin embargo, guardarlos de esta forma ocupa mucho espacio. Yo les recomiendo que puedan doblarlos de esta forma y luego amarrarlos con una esnidita. Así ocupará mucho menos espacio. Muy bien, espero que este tip les haya gustado y que lo puedan practicar en casa. Recuerden, para cuidar el ambiente y para cuidar nuestra economía, debemos pensar en circular. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!